Panic Fist Comedy 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 ¡Hola! ¡Muy bien! ¡Buenas gracias! ¡Hola! Me llamamos Echu ¡Parechus Mudra! Pero me han llamado a nuestras peores Y dado mi tamaño de los comunales se lo puedo hablar del bufo de banquia de la factura de las filas de salones de otras impresionantes como superhéroes de esa historia que me han contado que le ha dejado la chaqueta que luego estaba muerta que no dios que se la crean porque tú no dejas una chaqueta con el filo que la tenías de un pelo o sea, yo estaba hablando de toda la comunidad se hace la obra de superhéroes y quiero hablar de los niños conocidos que se llama Superman Shhhhhh Shhhhhh Ahora La cosa es que Superman Superman es el pao este que va no se la había visto, va el tío andando mojando, lleva la ropa puesta y está dentro así metida y va buscando una cabina, 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 cabina no mires atrás va buscando para cambiarse no, es que el tío lleva la ropa puesta en un concerto de Amaral yo que sé, la de la María Blanca en el parque de atracciones joder, eso tiene que oler, ¿no? no, es que soy Superman y vuela mil pies ¡Mil pies! ¿Os imagináis cómo tienen que oler mil pies? no, es que hay una cosa verde que a mí me afecta pues no te la fumes, tío que así vas oh, volando voy volando vengo además que el tío no es que sea corpulento es que es corpul rápido que le ves ahí que va rojo, azul, rojo, azul, le ves morao uy, rojo, azul, rojo, azul pues se me hace como morao no señor, es que va moradísimo es que te encuentras el tío que va cayendo que va no sé qué, va de un sol a cien metros cuadrados, ¡pul! se lo deja cúbico Superman, déjame que no tengo toda la culpa de verte Superman es como una novia que yo tenía se cambia el rizo se cambia el rizo el tío de sitio y se cree que es otra persona y esa era mi propia que me decía no me han dicho nada quedo en la peluquería y yo decía, joder, pues habrás ido a leer el cuero que me parece un plan fantástico lo que pasa es que yo no le doy el cuero pero que ya esta chica la he visto venirse irse a cortar el pelo y venir con el pelo más largo joder, es difícil ahora bien vamos a dejar a mi novia, vamos a dejar a Superman y seguimos con ser ejercicios como Spiderman entienden que es como el bocí como el bocí pero para arriba, ¿no? un día se va a encontrar una pared ahí mojada y se va a coñar el tío tiene las manos autoadhesivas imaginaos el tío escribiendo a máquina imaginaos arrancándose con una sevillana que se le quedan las manos pegadas y eso no se despega ni con una radial se queda así todo el día trae tarántula no, es que el tío además es que el Spiderman es una mezcla entre un tío mío y la tía mía porque mi tío es un poco trepa y mi tía lleva unas redescillas en la cabeza pero a ver Spiderman habéis ido a hablar de Linterna Verde Linterna Verde que es un tío que va como el tío de Mistol y que suelta cosas que se hacen de Mistol que hace cualquier cosa que sea todo verde que el tío además no lo que le ha tocado el poder que tiene le podrían tocar en unos cortes esta vez pero es que el tío pero es que el tío además imagínate si es muy gañar si tenemos un gañar de toda la vida gañar a nivelito que tenemos mogollón llega el pavo le llega el poder el poder del anillo y el poder del anillo es lo que él se imagina cualquier cosa que él se puede imaginar así que llega al gañar coge el anillo y dice después de improbados esfuerzos consigue que salga un palito o un ganchito y entonces dice el gañar ¡María! porque el gañar nunca dice ¡Eureka! eso lo decía el clásico griego el gañar dice ¡María! y dice ¡ya sepa que vale esto! para rascarse pone así y te rascas ¿no? así que el alma más perfecta de la galaxia la tiene el tío para rascarse la espalda porque donde no llegas a la espalda que si fuera el culo sabemos lo que se rascaría y la tiene metida en un cajón con los calcetines con dos cojones este es el interna verde y luego a por ejemplo aquí los que hemos hablado son los cuatro fantásticos los cuatro fantásticos son son estos calones descapotables un poco pijos los cuatro fantasma diría yo está el más estirado el hombre elástico ¿eh? hasta ahí llego así muy subidito muy subidito luego está uno que era como por saberlo pero era por del nombre que es como una es como el naranjito de la burbuja inmobiliaria todo con piedras por aquí en vez de guidas se hace de ramas luego está uno que es la tocha humana que arde y arde y si ardiera un poquito más y fuera un poco más calentón ya sería Berlusconi luego está la chica invisible la chica invisible es pues es una tía que cuando pierde un poco de poder se queda en chica transparente y es un problema porque la ve los malos y se descojonan solo vale para hacer porno por eso dice el doctor Muerte que tiene una caída el doctor Muerte dice la cosa es que en la anja y te queda una tía fina la chica cristal camina normal y cuando se junta con los XM que tiene un nombre soso tiene un paté que talla de faja pero son cada uno raro pero raro que parece que van a cantar una chirigota se juntan todos los cuatro fantásticos y los XM en la cena de empresa aquello parece el bar de la guerra de la gas están ahí sentados y el que no dice una cosa dice otra ¡Eh! ¡Eh! hay que llevarlo a los ventajos veterinarios se va a moquear que sale uñas Magneto, Magneto tú no comas lentejas que se te pegan al estómago se te queda el estómago en PDF parece una piñata mira a mí me parece un tío muy raro una cosa muy rara yo para raro prefiero al Batman ¿no? Batman es solo es más raro que todos los demás Batman va el tío va el tío va el tío es decir que todo prestigio va todo el tío lo tiene todo de prestigio va el tío se compra todo que tenga paz y se lo lleva a casa si el tío viene a Madrid se va a España a España perdón tiene un burro de taxi le pone un antifal le pone una capa y se lleva el burro de taxi a la baticueva y se monta el baticuburrillo con otro dopo el Batman el Batman es un tío que va con un pavo que se llama Robin Robin es un nombre estupendo para los billis no te llamas Robin G muy bien pero por favor si vas a dar miedo a los malos no te llames Robin yo que se llámate joputator doctor joputa el tamaño en azul eh Spiderman o una cosa como más cotidiana como Francis Cabrona o Felipe Lotero o Felipe Lotor o una cosa podríamos decir una cosa como más clásica ¿no? como como Guzmán el hombre bueno Thomas Mann el hombre Tomás o de Spiderman de Recursos Humanos de Spiderman el hombre puta calle me está gustando mucho que me aplaudáis porque ahora ya voy a aprovechar para confesar una cosa que os tengo que contar que me pasó a mí con los superhéroes ¿no? vamos dejamos ya al Batman que es el turno tuveado dejamos a Batman ya dejamos a Batman que va el tío que viene al Batmóvil que va a coger Batmorrañas que va el tío subido en un coche es como el coche fantástico pero con más cara de cabrón los de la onda y se le acercan a Batman no se le acercan no se le acercan por el Batmóvil dice no, pero si es fantástico o sea, tiene un robo de cocina le digo hazme un pudil hazme un pudil que hace un pudil hazme un panache de verduras que hace un panache de verduras que hace un panache de verduras ¿quiere una berenjena? ¡Fua! que lleva directo armado pero vamos a ver no estábamos hablando yo se me ha contado una confesión o sea, yo pensé un día un día estaba yo en casa y dije mira paso ya de de no se supereme porque es un tostón entonces lo que voy a hacer es que me compro un tarro miel del día que eso ya tiene que estar ya bien radiado lo he hecho en el microondas le puse a dar vueltas le puse a dar vueltas más dulcatero dándole con el botón para que aquello sonara tenía el dedo como el alambito del pancismo y cuando estaba ya que le digo y ahora esto me lo bebo y me convierto en el capitán alcarria ¿no? vamos a ver pues la cosa es que me cojo la miel me cojo la miel me la echo al coleto ¡Fua! me la trago pimpam 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 digo a ver una central nuclear por aquí me miro la guía de voz y los centrales nucleares a ver esta misma aquí a la central nuclear me acerco me meto a la central nuclear por donde cubre que las ondas me llegaban por aquí las ondas vamos a ver es que empezó la radioactividad y la radiopasividad ¿no? porque vamos a ver las ondas son radiactivas y radiopasivas porque son como ¿cómo se llaman estos? que son unos que dan y otros que reciben como los verbos las ondas radiactivas son como los verbos ¿no? total que me empecé a ir a radiar me empezó a entrar todo el huevo pimpam 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 y de repente ya digo joder es que me he pasado me he pasado me he radiado un mogollón entonces lo que hago me toco un gazpacho que a mí eso me quita la resaca digo se te quita la resaca te quita la radiactividad y te lo quita todo entonces yo me cogí y dije mira ¡Fua! gazpacho al coleto ostras me he empezado a contar raro me tengo que ir como a ostras que me voy al hospital al hospital al hospital al hospital me voy digo ostras que voy que no llego con el gazpacho y me dice el médico efectivamente tienes una digestión endigerido pero eso no fue lo malo es que después de tomar el gazpacho se me hizo un agujero gazpacho temporal así que ya decidí dejadme todas las cosas superhéroes y me voy a dejar que lo diga el super acabo mirándome arriba no diciendo que es el TV Wonder sino que es el TV Wonderbra que es mucho más grande muchísimas gracias señores gracias